miren vamos a ir a traer a la niña a la escuela pero aquí mis ojos haciendo berrinche que se quiere llevar un peluche como la ven él quiere llevarse un peluche a traer a su hermana si no lo trae no te llevo toby i'm sorry papa pero no 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 todo que vistes to visitó vio algo que viste papá a quien vistes o que no 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 el hermano humano está esperando pero no me lo quiero llevar porque está enfermo y no quiero contagiarme porque yo si me contagio rápido esta visita vamos vamos a ir para el eco es que yo si me enfermo si él se le pega a mí y muchachos miren se me escapó no más abrir la puerta se me escapó 20 vámonos vamos a visitó ok entonces no te llevo tenías de correr como locas toby vámonos la mona nos está esperando muchacho hijo del maíz te vas a quemar las patuelas hace mucho calor apúrate miren pues con este muchacho ya la monita me llamó y este aquí a todo dar por fin agarramos esta bolita de pelos miren hasta el sol le afecta y me volvió a escapar es que nomás abro la puerta del carro y este se me escapa ahora si no ahora ya abrimos el carro ahora no se nos escapa ya ven porque les digo que es un caos ir a traer a la mona a la escuela empezando con toby y ahorita vamos a seguir el otro caos ahí está miren todo agitado por las correteadas que hizo ese muchacho no te puedo abrir muchacho mucho calor allá afuera miren eso lo bueno es que acá llevo el aire prendido entonces él va bien fresquecito como una lechuga pero afuera hace un calor 101 hasta ahorita de caliente aguántate muchacho no puedo abrirte el vidrio pero que creen él solo abre el vidrio él ya sabe dónde se abre pero ahorita como que sí sabe que hace calor afuera porque se me agitó en la correteadas que pegó se me agitó hey papá ya te sientes mejor ya estamos esperando la monita pero acá es cosa seria porque mucho tráfico para recorrer esa mona estamos acá esperando miren ese es el tráfico que me espera de regreso miren eso demasiado tráfico por dios las otras escuelas yo no había tenido ese problema de recogerla porque pues son escuelas más pequeñas pero en esta escuela como ya es una high school hay más de nueve mil alumnos en esta escuela por eso es de que se hace un caos en todas las calles para poder recoger a los hijos pero yo siempre lo que hago es de que ellos tienen un horario para salir entonces yo ya la vengo a recoger como media hora más tarde porque si yo vengo cabala tiempo yo no puedo salir de acá de la entrada de la escuela pero nosotros siempre nos gusta meternos a esta callecita para para no ganar mucho tráfico aunque ahorita tenemos que estar esperando pero ya casi llegamos al semáforo ya no más cruzamos y ahí me espera la mona el muchacho ya conoce él está viendo a ver quién se está subiendo en el carro piensa que es su hermana humana pero no la hermana humana está esperando todavía por nosotros y pues acá sigue el caos también allá está ya la monita esperándonos miren esto es loco por todas las calles ok te voy a abrir un ratito porque si no te vas a quemar todo del sol muchacho y más que él tiene ojitos claros le afecta mucho se le ponen bien rojos ahí vienen ya ahí viene la monita ya sabe que la estoy grabando hey monita y tablicito feliz cuando mira la niña subirse aquí y me estabas ajalando el pelo como loco es que miren yo soy de las personas que a mí no me gusta cuando ella se viste de cierta manera otra de las cosas que cuando yo la vengo a recoger yo la quiero puntual porque no me gusta estar esperando porque acá es un caos y ese día yo no la encontraba o sea la tabla de ella y por eso ve que la castigue frente de todos los amigos y a mí no me importó hacer eso eso me está diciendo si me recuerdo lo que le hice ahí en frente de sus amigos yo le digo que sí si me recuerdo y eso fue el recoger a la monita el día de hoy con Tobisito bye